Comunidad Educativa conmemoró el 89 aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Augusto C. Sandino. Estamos recordando ese Paso a la Inmortalidad de nuestro General. Que es para nosotros, los nicaragüenses, un momento especial en la historia que queda como recuerdo y también como un legado, ¿verdad? Su gesta de luchar por nuestro país, luchar por la soberanía de nuestro país. Ellos son la nueva generación, admiran la valentía que tuvo el General, ya que gracias a él hoy disfrutan de una educación gratuita y de calidad. Un héroe que luchó contra muchas personas y murió injustamente. Gracias a él es que hemos tenido este estudio porque él fue el que quería que nosotros estudiáramos. El acto cultural se realizó en el centro educativo que lleva su mismo nombre. Cada docente implementa una serie de estrategias para que los estudiantes conozcan la vida de cada uno de los héroes y mártires. Enseñar, innovar con ellos, también ayudarles a conocer la historia. Así se continúa el legado del general que pasa de generación en generación. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luis Arruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.